Hola, aquí su amiga en algún lugar del mundo les está mostrando el snack que me estoy preparando para una noche de película o puedes ver mi programa preferido. Bueno, miren, aquí déjenme mostrarles que he comprado un bote de queso, de queso así cheddar cheese, ya derretido. Aquí en esta olla voy a solamente a calentarlo, ok, y me tengo aquí estos ricos tortilla chips, ok, que son parte de todo este conjunto de snacks. Miren, tengo aquí estos chiles jalapeños que están pues ahí en vinagraditos porque le dan un sabor riquísimo. Así como cuando usted va al cine y que pues compra sus tortillas chips. Bueno, aquí está ya todo preparado para sentarnos, relajarnos y disfrutar de estos ricos y deliciosos snacks, ok. Pues hoy es una noche de película. Bueno, espero les guste este pequeño tutorial. Chao.